Si yo me moriré, no hay de ser, déjeme por ti, vuelas a llorar, mejor será partir, prefiero así, y hacer un pecado. Si yo me moriré, no hay de ser, déjeme por ti, vuelas a llorar, mejor será partir, prefiero así, y hacer un pecado. Llevo a una cruz de olvido, llevo a una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré, me moriré, te has vivido. ¡Gracias!